¡Suscríbete al canal! Salgo con Kike a dar nuestro paseo matutino. Hoy tengo varias reuniones, pero podré llegar a todos, pero... Hola, ¿qué tal? Soy Sonsuelos Garrido. Soy la responsable del área laboral de GESDOCUMEN Madrid. Lo primero, revisar y responder el correo. En GESDOCUMEN las llamadas y el correo de los clientes no tienen espera. Luego, me organizo el día mal cogetido. Tengo un par de horas para hacer nóminas y tramitar una solicitud de régimen especial para no residentes fiscales. Somos 17 asesores en nuestra área, cada uno con su propia cartera de clientes. Nuestra área es como una sala de redacción en la que trabajamos 20 asesores. El intercambio de información aquí es permanente. La fiabilidad de nuestro servicio también. A media mañana nos reunimos para planificar la próxima semana. Tener un buen equipo es muy importante. Gracias a ellos puedo liberarme de algunos temas para dedicarme a funciones directivas. Salgo a ver un cliente. Se trata de una inspección de trabajo y reviso una vez más todos los detalles. Nuestra prioridad es ofrecer una gestión y un asesoramiento de calidad. Tenemos la preparación y las herramientas que lo garantizan. Patricia nos pone al tanto de nuevos cambios en normativa tributaria. Después de comer, haré un informe. Tengo clientes que pueden optimizarse un pacto fiscal. El inglés está cada vez más presente en mi cartera de clientes y lo practico cada día. Ahora, hace un año, pasé cuatro meses en gusto. Por la tarde, el ritmo se acelera. Tengo que cerrar temas, delegar otros. Cada cliente es un mundo. Quizá por eso no hay un día igual a otro. 17-40. Salgo satisfecha de la reunión. Crear una relación cómoda y de verdadera confianza con mis clientes es muy gratificante. Me reúno con Daniel para tratar algunos temas. En FESDocument, cada profesional es responsable de su propia cartera de clientes. Como dice nuestro director, somos como pequeñas gestorías andantes, ágiles y flexibles. Nos gusta lo que hacemos. Eso y tener un equipo joven y unido es la base de nuestro crecimiento. Aspiramos a ser un referente en el sector. Y día a día, creo que sí, lo estamos consiguiendo. Por fin puedo dedicarme a hacer el informe pendiente. Lo envío y salgo pitando. Me espero al baño de las manos. Bueno, eso es eso. Parece que es el último tren de casa para mí. Gracias. 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 Gracias.